hola amigo que tal está pasado que tú estás con una antena no en cualquier lado del mundo tú tienes una antena para la señal digital y que tú la antena no se ha movido para nada y un momento otro los canales han desaparecido no tú revisas pues que la antena está ahí todavía entonces que ha pasado entonces hay veces también que los telestores se desprograman no entonces qué tiene que hacer ahí lo único que tiene que ser amigo es hacer otra búsqueda totalmente desenchufar el televisor desenchufas el televisor y hace de nuevo otra búsqueda automática si es que la antena no se ha movido si eso lo que tienes que hacer hoy me ha pasado también con hay si es lo mismo hice también a veces no puedo grabarlos pero es la solución desenchufar y si la antena no se ha movido hace busca automática que lo dejo yo lo le hice la grabación al señor para que otra vez nos olvide y vuelva a hacer lo mismo siempre si hasta luego entonces acá vas a presionar la casita ya en la casita en la casita va a salir entonces va a salir donde dice la ruedita ya acá con el puntero y va a seguir donde otra ruedita acá general después la ruedita hasta un momento de general va a seguir a canales muy bien y de canales va a seguir sincronización de canales correcto y ahí va a seguir sincronización automática y ahí vas a poner iniciar genial que va a ser la búsqueda de canal y acá ya tiene que ser 17 o 18 y ya 17 y 8 canales si tú ves que sale 12 13 vuelves a hacer la operación y antes de eso siempre lo he dicho tú no 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 siempre de hecho falo antes que pase eso no para que para que inclusive cuando estoy de youtube también en una vez por lo que sea cada semana utilizó de dicho un grupo de enchufas y voy a poner para que podrán más el internet más allá genial y esa es una búsqueda automática no una búsqueda automática si me voy a cortar los siglos ya